Regresamos a nuestro móvil con Martín Reinaldi. Martín. Compañeros, nuevamente estamos en el lugar del que se viene hablando en los últimos días. Estamos hablando de Barrio Rivadavia, donde estamos parados ahora en la avenida Sabatini al 3200, y Barrio General Urquiza, al frente. Es más, ustedes están viendo al frente, a mis espaldas, uno de los lugares que ha quedado dentro del cerco perimetral de este cordón sanitario, pero ampliado ahora hacia la zona de Barrio General Urquiza, los conocidos monobloc de estabios, ubicados al lado del centro comercial Hiper Libertad. ¿Por qué nos hemos llegado hasta aquí? Para presentarles lo que estuvimos recorriendo hoy durante la tarde. Ayer les hablamos de la Villa El Milagro, un lugar donde hay mucha preocupación. Yo estoy parado sobre un puente que atraviesa uno de los desagües de los canales que dividen. Ustedes verán el centro Libertad, el hipermercado, y los monoblocos de estabios. Abajo de este lugar, prácticamente, a partir de aquí, y hacia mi izquierda, abajo del barrio Rivadavia, un lugar que ahora van a ver en total oscuridad, está la Villa El Milagro, un lugar donde viven 180 familias. 180 familias que dicen, estamos olvidados de todo, no existimos. Si ustedes nos buscan en los mapas de Catastro, detrás de esos árboles que ahora ven en oscuridad total y al fondo de la ciudad, abajo de esto está la Villa El Milagro. ¿Cuál es el problema? Porque lo remarcamos ayer, los habitantes de la Villa El Milagro, permanentemente están subiendo a esta zona, están en contacto con los habitantes de Rivadavia, de General Urquiza. En este lugar, dicen los habitantes, nosotros nos abastecemos. Para estas 180 familias con un cañito muy pequeño de agua. La problemática, si las hay, es que no hay agua en las viviendas para los baños, para las diferentes necesidades, y es justamente uno de los puntos donde se hace hincapié en este momento. El hacinamiento total, la falta de higiene. Es un lugar que está sobre las vías del ferrocarril, o sea que es un terreno fiscal de la Nación. Por ende, cuando piden una asistencia a la provincia o a la municipalidad, están imposibilitados porque es un terreno que tiene, donde tiene que dar el visto bueno, los ferrocarriles argentinos. Vamos a ver lo que recogíamos, los testimonios que recogíamos esta tarde de los vecinos de Yamila, de Liliana, que nos contaban la dura realidad que están pasando allí, y por supuesto, la preocupación que tienen por este brote de coronavirus en barrio General Urquiza y barrio Rivadavia. Esto nos contaban los vecinos. Nosotros estamos acá en Villa El Milagro, de Avenida Sabatini, bajamos para abajo y ya es Villa El Milagro. Estamos a un paso del barrio Rivadavia, a dos cuadras realmente, y este es todo un hacinamiento, un terreno fiscal. Estamos en el corazón de la Villa El Milagro. Aquí, a pocos metros de las vías, viven cerca de 180 familias, que están a dos cuadras y muy cerquita del último brote que se dio en barrio Rivadavia y barrio General Urquiza. Tienen mucha preocupación, porque en este lugar prácticamente no hay agua. Hay miedo, porque la mayoría de la gente sube al Hiper Libertad, que es el vaso, digamos, más comercial que hay acá, subimos y nos crucemos con todos los vecinos de arriba. Pero cada uno mantiene sus cuidados personales, barbijo, alcohol en gel, cada uno protege como puede lo suyo. Nosotros sacamos agua de caños de aguas cordobesas, que está del lado del barrio San Vicente, con un cañito de dos pulgadas, debe ser una cosa chiquita así, nos da agua a toda la villa. A las 180 familias nos da ese caño. En verano no hay agua directamente. Nosotros les pedimos si nos podían dejar un caño abierto para nosotros poder sacar agua. Entonces ellos de acá, cuando iban cerrando, nos abrieron un caño directamente para nosotros, pero del mismo tamaño que está ahí el verde. O sea que de un cañito así, ¿cuántas familias sacan agua? 180 familias en la villa. En un momento como este donde hace falta el agua, en todo momento, pero en este más todavía. En este más todavía porque no hay agua. Si vos no te levantás a las 3 de la mañana con este frío a sacar agua, no tenemos agua. A la falta de agua, las condiciones precarias de las viviendas que prácticamente están sobre la vía del ferrocarril. Se suma el hacinamiento, lo que hace imposible el distanciamiento social en un momento como este. Liliana cuenta su realidad y desnuda el problema en toda su crudeza. ¿En tu casa tenés agua? No, no tenemos agua. Cuando andamos pidiendo a los vecinos de los monoblogs porque por ahí no sale nada. En verano es imposible que alguien tenga agua en el barrio. ¿Cuántas personas viven ustedes aquí en esta vivienda? Y acá siete somos, más mi nieta que ahora está internada. ¿En un momento como este en donde se le pide lavarse las manos a la gente mucho? No, no hay agua. Juntamos cuando sale para tener, para lo necesario. Esa imagen se repite en muchas de las casas, ya mira, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque la gente acá, todos usamos, la mayoría usamos tachos para rellenar y para tener para las cosas diarias, por la base de las caras, las manos, todos usamos tachos. No hay gente que tenga tanque, o si hay tanque la presión que viene del mismo cañito chiquito no sube hasta arriba. Entonces queda vacía. Nosotros hemos ido a todos lados a reclamar y nadie tiene una respuesta para darnos, porque como esto es un terreno fiscal, nadie se puede meter porque esto pertenece a Nación. Entonces nosotros no tenemos agua, no hay luz, o sea, la luz que nosotros teníamos era todos colgados, de cables. O sea, nosotros nos colgábamos de pez por tener luz, pero si no, no tenés luz, no tenés agua, no tenés nada acá. Y nosotros no existimos. ¡Gracias!